Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video. Como ya ustedes saben, iOS 12.3.1 hace un tiempo estaba en fase beta, pero hoy fue lanzada al público. O sea, todos los dispositivos que corrían iOS 12, o sea, todos los dispositivos que son compatibles con iOS 12, son compatibles con esta versión. O sea, que pueden actualizar sin ningún problema. Así que en este video les voy a decir los cambios que tiene esta versión, los problemas que corrige, y si deben actualizar o no. Sé que hay muchas personas que cuando entren a ajuste general y le dan actualización, no le va a aparecer la versión de iOS 12.3.1, o sea, la versión final. Como ustedes pueden ver, yo vengo de iOS 12.3.1 beta 4 y PSO2 2.77 GB. Esto va a depender de la versión en la cual ustedes están y también del dispositivo. Si ustedes quieren instalar la versión final de iOS 12.3.1 y tienen la beta de iOS 12.3.1, lo único que tienen que hacer es irse a ajuste general y donde dice perfiles y dispositivo. Ahí ustedes buscan el perfil de la beta y lo único que tienen que hacer es borrar, eliminar el perfil, y después apagan el dispositivo y cuando vuelvan le va a salir la actualización de iOS 12.3.1 versión final. Ahora sí, vamos a hablar de las cosas que tiene, de las cosas que corrige esta versión. También en esta actualización, Apple acaba de lanzar tvOS 12.1.2, watchOS 5.1.3 y macOS 10.14.3 para todos los usuarios. Así que vamos a hablar de los errores que corrige esta nueva actualización. No sé si ustedes se habían dado cuenta que no hubo una versión de iOS 12.1.2 para los iPads, solamente estaba para los iPhone. Se ha saltado esa versión y ha actualizado y ha sacado iOS 12.1.3 para todos los iPads. Así que vamos a hablar de los problemas que resuelve esta actualización en todos los dispositivos. Se resuelve un problema que causaba distorsión en el audio al utilizar dispositivo externo de entrada de audio en el iPad Pro del 2018. Se resuelve un problema que podría provocar que cierto sistema de CarPlay se desconectaba del iPhone XR, XS y XS+. También soluciona un problema en iMessenger cuando nosotros entrábamos a una conversación cualquiera y queríamos ver todas las fotos. Y le damos aquí donde dice información. Aquí las fotos no nos salían. O sea, esto salía en blanco. Como ustedes pueden ver, a mí me salía así. Antes no salía nada. Pero ahora ustedes pueden ver que todas las fotos que yo he recibido en esta conversación están aquí. Ese es uno de los problemas que viene a resolver esta versión. Las mejoras que afectan al HomePad de esta actualización de iOS son las siguientes. Corrige un problema que podría causar el reinicio del HomePad. Aborda un problema que provocaba que Siri dejara de funcionar. Así que estas son las cosas que vamos a encontrar en iOS 12.3.1. Corrige todos esos errores. Es posible que en unos días o la semana siguiente veamos iOS 12.1 Beta 1 o si no, iOS 12.1.4 Beta 1. Así que vamos a ver qué pasa si salen estas dos versiones, cualquiera de las dos. Y otra de las cosas que corrige esta versión es que ustedes saben el battery case que Apple acaba de lanzar. Ahora es compatible con el iPhone 10. Así que si ustedes tienen uno y tienen un iPhone 10, está supuesto a funcionarle perfectamente bien. Ahora la pregunta del millón. Sé que muchos me van a preguntar si actualizan o no a esta versión. Y la respuesta es sí. Si ustedes no están esperando el jailbreak, si ustedes no les interesa el jailbreak, yo les recomiendo que actualicen ahora mismo. Porque va mucho mejor. De la batería no le puedo decir absolutamente nada porque apenas tengo como dos horas que acabo de actualizar mi iPhone 10 S+. Así que no le puedo decir. Más adelante haré un video de cómo va esta versión. Así que si a ustedes no les importa el jailbreak, actualicen ahora mismo a esta versión. Así que estas son todas las cosas que vamos a encontrar en esta actualización. Si ustedes ven algo que yo no mencioné, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Después de todo, la fluidez del sistema está bastante bien. Va muy bien. También si ustedes quieren este fondo de pantalla, se lo voy a dejar aquí en la descripción del video en mi grupo de Telegram. Miren el efecto que hace cuando entramos y salimos de una aplicación. No sé si ustedes lo pueden apreciar, pero sí lo hace. Así que si lo quieren, se lo va a dejar en mi grupo de Telegram o si no, en mi cuenta de Twitter. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se ha expidido de ustedes. Chao. Gracias. 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 Gracias.